Oye Magdalena, vámonos de fiesta, la noche está buena pa' curar las penas Llego la boca con el sabor que aquí suena, aprieta, relaja, estalla y se queda Arriba gente, goce, piense, sienta, abra los ojos, saque la cabeza Caribe y África, buena la mezcla, goce todo el mundo que esta vida es buena Ay, goza, goza tú mi Magdalena, ay, ríe negra y olvida tus penas Sácate el miedo y enciende tu pena, escucha como suena Magdalena Ay Magdalena, ay Magdalena, ay Magdalena Ay Magdalena